Sinceramente que prefiero unas nuevas elecciones que un gobierno de Unidos Podemos con el Partido Socialista, un gobierno del Frente Popular, por varias razones, y una de ellas, la más práctica, es que nos vamos a enfrentar a una agenda, próximamente una agenda endiablada. Es decir, tenemos antes del 12 de octubre, si las informaciones no son incorrectas, tenemos la sentencia del procés, el 31 de octubre tenemos la definitiva decisión sobre la salida de Inglaterra de Europa, el Brexit, tenemos los temas de financiación, es decir, una agenda endiablada que un gobierno en donde tendrían, en donde estaría asentado en el Consejo de Ministros un partido tan desleal, ya no con Sánchez, sino tan desleal con España como Podemos, podría resultar mortal. Juan Carlos.